obviamente que si yo gané la casa de los famosos, obviamente las marcas, los empresarios van a querer a la ganadora. Kimberly Irene, conocida artísticamente como la más preciosa, forma parte de las pérdidas junto a Paola Suárez y Wendy Guevara, un grupo que ganó notoriedad gracias a un video viral que las convirtió en sensación en internet. Sin embargo, la dinámica dentro del grupo ha experimentado cambios notables, especialmente después de que Wendy se coronara como la ganadora de la casa de los famosos. Este triunfo no solo le otorgó mayor popularidad y aceptación, sino también un significativo éxito financiero, catapultándola a la escena internacional del entretenimiento. Este ascenso naturalmente ha suscitado tensiones y dinámicas complejas entre las integrantes del grupo. En una entrevista reveladora, Wendy Guevara compartió un desacuerdo que tuvo con Kimberly arrojando luz sobre las tensiones internas. Wendy relató, Un día tuvimos un desacuerdo porque me decía que en la gira hay unas letras grandes blancas que dicen Wendy en el escenario. Abajo dice, las perdidas. Entonces Kimberly me dijo, Oye, mana, ¿por qué nos ponen diferentes? En un intento de explicación, Wendy le respondió, Yo le dije que ahorita nos ponen así porque eso es lo que vende, que gané lo de la casa de los famosos y ahora estoy fuerte en esto. Ella me respondió, Ah, pues bueno, a mí no se me hace padre. Dejando al descubierto las tensiones y percepciones divergentes entre el grupo. Guevara también esclareció que ciertamente sus ingresos superan los de Kimberly, la más preciosa y Paola. Obviamente si gané la casa de los famosos, las marcas y los empresarios van a querer trabajar con la ganadora. Y una tiene que elevarse. Señaló entre risas, La revelación de estas dinámicas ha generado una mezcla de emociones entre los internautas quienes expresan tristeza y sorpresa por la situación. Mientras algunos comentan que la vida de las perdidas son Wendy y Paola, instando a Kimberly a mostrar agradecimiento por la estabilidad proporcionada por el grupo. Otros esperan que estas diferencias puedan resolverse y que el grupo pueda mantener su unidad y éxito. ¿Qué opinas de las tensiones entre Kimberly y Wendy? ¿Crees que las perdidas podrán mantener su unidad y éxito?